Hola noches, nosotros somos amigos de... ¡WALTER RODELLO! Queremos mandar un proyecto ahí para Lenny Vélez, para los chicos de Golden Boy que ahí andan promocionándonos, ¿cómo no? Claro que sí, esta es una probadita de lo que traemos, ahí próximamente grabando en el estudio, ahí tenemos para promoción. Muchas gracias. ¡WALTER RODELLO! 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 ¡WALTER RODELLO!